La siguiente parte de la práctica tiene que ver con la inserción o con el trabajo sobre los pies de página. Recuerden que el pie de página, al igual que el encabezado, es un campo de edición de texto, el cual se ubica en la parte inferior de la hoja, y al mismo que podemos acceder utilizando, como lo hicimos con el encabezado, diferentes mecanismos. Voy a utilizar el mecanismo rápido, en el caso de los pies de página, y para ello simplemente me voy a ubicar debajo del borde inferior de la hoja, recuerden que el borde inferior de la hoja está delimitado por estas L invertidas. Al final, voy a dar doble clic, y fíjense que va a aparecer este pequeño menú contextual que dice pie de página, estilo predeterminado y un símbolo más. Cuando existe este símbolo más, significa que no hay un pie de página predeterminado, por lo que si yo presiono en el icono más, tengo ya creado mi pie de página, recuerden para ello me voy a ubicar, o voy a verificar si es así, viendo la regla vertical y el espacio sobre el cual tengo que empezar a editar. Bien, en el caso del pie de página, voy a asemejar o voy a intentar asemejar a una hoja membretada, de las que se usan para construir documentos, y voy a ubicar aquí la dirección de la empresa ficticia sobre la cual estoy trabajando, y voy a decir lo siguiente. La dirección va a ser, en la parte de abajo voy a ubicar los teléfonos, y en la parte inferior, tal vez la ciudad. Recuerden que ustedes pueden ubicar en esta sección el texto que a ustedes les parezca mejor. Y a continuación voy a proceder a darle un formato distinto. Selecciono el espacio de texto, voy a modificar el tipo de letra, recuerden que también puedo hacerlo utilizando el menú lateral. Voy a reducir el tamaño 10. Y además de eso, voy a insertar un objeto gráfico, es decir, un divisor en formato de una línea. Para ello, voy a ubicar un espacio en blanco, un salto de línea, entre la primera línea y el borde del pie de página. Fíjense que aquí existe un salto de línea. Y en este salto de línea, voy a hacer un dibujo, o voy a dibujar una línea de tal forma que se ubique como divisor entre las palabras. Para ello, voy a seleccionar línea del menú, o voy a activar el menú de dibujo, o las funciones de dibujo, con el botón que ustedes están viendo en su pantalla. Al dar clic sobre este botón, veo que las opciones de dibujo se muestran en la parte inferior, selecciono línea y procedo a dibujar una línea horizontal entre este borde, entre el borde izquierdo y el borde derecho de la hoja. Existe un truco bastante sencillo para dibujar una línea recta sin tener desviaciones en esta herramienta de procesador de textos. Y es que mientras ustedes dibujan la línea, presionando el botón izquierdo del mouse, pueden sostener presionada la tecla Shift en el teclado. y esto hace que la línea se dibuje recta, no importa si es que yo me desvío con el cursor. Entonces, estiro la línea desde el borde izquierdo hasta el derecho, y cuando llegue al borde, suelto ambos botones. Fíjense entonces que he dibujado una línea, y ahora voy a darle ciertas propiedades a esta línea de tal forma que parezca un divisor real. Utilizando el menú lateral, voy a modificar el ancho de la línea, y le voy a poner en 3p. Fíjense que esto hace que la línea cambie o modifique su ancho a 3 píxeles, y que se vea de un poco más ancha con referencia a lo que teníamos anteriormente. Luego, voy a seleccionar el color. Fíjense que yo puedo seleccionar otro color para la línea, como por ejemplo el color azul, y además el tipo de relleno. ¿Qué tal si es que selecciono la opción degradado? Y selecciono el tipo de degradado. Por ejemplo, el verde oliva. Y fíjense que ahora nuestra línea se ve como un divisor, al final de la hoja. Si ustedes se fijan, como les había comentado en muchas ocasiones en esta práctica, el pie de página se repite para todas las hojas que tengan el estilo de página, estilo predeterminado. Si quieren ver o si quieren visualizar cómo quedó nuestro divisor, podrían utilizar la función de vista previa de impresión, que nos permite ver la hoja, es decir, que nos permite ver la hoja antes de imprimirla. Voy a utilizar el zoom, y fíjense cómo tengo a mis pies de página en todas las hojas. Para salir del modo de vista previa, puedo dar clic sobre este ícono, y regreso al espacio de edición. Y con esto hemos terminado la parte número 8.